Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo video. Para los que no me conocen, soy Karol Ruiz y el día de hoy, pues, estar aquí conmigo. Por fin, por fin puedo platicar con ustedes. Tengo un tiempecito, ya me hacía falta hablar, hablar delante de la cámara, platicar con ustedes. Y, pues, bueno, ¿por qué no comenzar este video para contarles lo que acaban de leer en el título? ¿Cómo son las pruebas PCR aquí en Canadá, aquí en Montreal? Y les voy a contar un poquito de mi experiencia, qué fue lo que me pasó en esta semana. Antes que todo, si me ven en este atuendo de noche, si es mi pijama, si me ven con este gorrito, no porque esté haciendo frío aquí en mi recámara, aquí estamos como a 27 grados, 27 grados, como a 25 grados. Y es porque ando despeinada, entonces dije, ¿por qué no este look de invierno para ustedes? Esta gorrita me la hizo mi amiga Silvi, miren, tiene botones aquí para poderse poner el tapabocas. Está muy práctico, la verdad es una gran idea. Y, bueno, vamos a comenzar. Ahora, les comento, el miércoles pasado estaba yo muy feliz aquí, en mi casa, me levanté, como todas las mañanas, para irme a trabajar, me metí a bañar, porque sí, yo tengo una costumbre que jamás, ya lo había dicho en otro video, yo la verdad estoy súper acostumbrada a bañarme todas las mañanas, como buena mexicana, creo que en varios países latinos también lo hacen, ya que aquí, pues en México, no, el cambio de clima no es tan drástico como aquí. Y entonces, pues, yo estoy acostumbrada a bañarme todas las mañanas, desde que me iba a la escuela, hasta ahorita que me voy a trabajar, siempre bañarme en las mañanas, así me acostumbraron. Pues, bueno, es una costumbre que jamás se me va a quitar. El miércoles me fui, me metí a bañar, me sequé el cabello. ¿Por qué me sequé el cabello? Eso sí, y es porque ya aquí en Montreal, aquí en Canadá, está cambiando el clima. Estaba lloviendo, está haciendo mucho frío, baja la temperatura muy drásticamente. Entonces, pues, bueno, este, lo que sí hago es secarme el cabello, porque no me quiero enfermar. Y tómela, ahí está, me enfermé. Porque el viernes, el miércoles, no me sequé muy bien el cabello. Este, hacía, yo creo que estaba como a 8 grados, no estaba haciendo mucho frío. Entonces, dije, ah, pues, me está haciendo frío. Me puse la chamarra nada más, y este, y me salí con el cabello medio seco. Lo único que hago, digo, bajo, me meto al carro, y listo, ya está. Llego al estacionamiento del trabajo, me bajo del carro, y entro al trabajo. Entonces, dije, no pasa nada. El no pasa nada, me costó 5 o 6 días aquí encerrada. Y todo fue porque, pues, bueno, ya cuando entré al trabajo, este, todo muy bien. Ah, les cuento. Cuando uno, yo, por ejemplo, cuando entro a trabajar, hay muchas empresas que hacen eso. Yo lleno un formulario en donde tengo que ponerle palomita a todo. Y si todo tiene palomita, entonces puedo comenzar mi día de trabajo. Y es porque es un formulario de este para el COVID, para si tienes síntomas y todo, pues, bueno, te evalúan. Así que, pues, bueno, ese día yo lo llené normal, porque todo estaba perfecto. Y, pues, este, decidí comenzar a trabajar. A las 4 horas, más o menos, comencé a sentir como que me picaba la garganta. Y dije, ay, no, qué mala onda, me voy a enfermar. Dicho y hecho, este, empezó, empezó a empeorar el ardor de garganta, porque era ardor terriblemente. Ni con pastillas se me quitaba. Entonces fui y le dije a mi jefe, mira, pasa algo, me está picando horriblemente la garganta, ya no puedo hablar mucho con los clientes, este, me raspa cada vez más. Cuando dije eso, hagan de cuenta que se paralizó todo, porque todos, eh, estás enferma, que no sé qué, porque cualquier mínimo síntoma que tengas de gripa, garganta, X, este, nos mandan a hacer la prueba, la PCR, ¿no? Entonces le dije, wow, wow, cálmense, no pasa nada, este, yo estaba muy bien en la mañana, solo empezó ahorita a empeorarse. Entonces mi jefe, la pregunta que nos hizo, me dijo, júzgate tú misma. Le dije, sí, sí, o sea, yo, fue por mi culpa, yo, por un descuido, porque hay que aceptarlo. No sabe cuándo se va a enfermar, porque, híjole, no me tapé, o me mojé los pies, o me agarró la lluvia y no me metí a bañar luego, luego, típico, ¿no? Entonces, pues bueno, le dije, sí, este, fue mi culpa, fue un descuido. Para no hacerles el cuento largo, me dijo que vas a trabajar mediodía, te vas a tu casa. Entonces, pues bueno, afortunadamente tenía comida, tenía todo, o sea, aquí en casa, y, este, pues me quedé, me quedé encerrada. De hecho, Itzel también se enfermó, ella así como que también un poquito de gripa, y todo, bueno, de gripa, de catarro, más que nada. Y, este, y, pues bueno, yo, yo como sí sentía que tenía un poquito más de infección y todo, y luego, pues la verdad, yo sola, dije, no, o sea, me tengo que cuidar yo solita. Mandé a mi hija con su papá, le dije, cuídala, porque yo estoy enferma, entonces, en ese aspecto siempre nos hemos apoyado también, en la cuida, en lo que yo me recupero, y viceversa. Así que, bueno, yo estuve solita, esto fue el miércoles, el jueves, para el viernes, no aguantaba el dolor de garganta, estaba súper terrible. Ojo, no tenía fiebre, no tenía dolor de cabeza, no tenía moco, no tenía nada, simplemente era la garganta que me, se los juro, ay no, era horrible, no podía pasar ni saliva. La sopa, la sopa, hasta me raspaba, no, horrible, pero tenía comida aquí, no me sentía mal, eso también tengo que decir, es increíble, pero tenía, este, pues, fuerzas, tenía ánimo de todo. O sea, podía hacer aquí mis cosas y todo, pero era nada más la garganta, no me sentía débil, no me sentía así, simplemente me ardía la garganta muchísimo. El viernes, a las 4 de la mañana, le eché una llamadita a un doctor virtual que tenemos, un doctor, para hacer una video, videollamada. Esto es un seguro que tengo por parte de mi trabajo, que, bravo, bravo, la verdad que muchas empresas deberían tenerlo, y si lo tienen, qué bueno. A las 4 de la mañana, llené un formulario también, les dije todo lo que tenía, me hacen un diagnóstico, y en eso, pues, ya me dicen, tal doctor te va a contactar por videollamada. Y obvio era por videollamada, porque no tenía voz, mi voz andaba de vacaciones, esta agarró y se fue y me abandonó. Entonces, pues, bueno, por medio de señas y todo, ya le dije al doctor que era lo que tenía. Él me diagnosticó todo el rollo y me mandó a hacer un test de cosco, no sé qué, para ver si no tuviera una bacteria en la garganta, no sé cómo se llama. Si alguien lo sabe, escríbanme en los comentarios, porque yo no me acuerdo muy bien de ese nombre de bacteria. Entonces, pues, bueno, me dijo, ve a la clínica o al centro de salud más cercano en donde te la puedan hacer. Ese mismo día, viernes, me bajé, porque yo vivo al ladito de una clínica, bravo que vivo al ladito de una clínica, y me lo hicieron. Y ya dijeron, aquí les voy a decir, cuando uno se hace unos análisis, unos estudios, y si no te llaman, no te preocupes. Si no te llaman es porque no tienes absolutamente nada. Si te llaman, agárrate de donde puedas, porque ellos te pueden dar la peor noticia por teléfono, aunque tú no lo creas. Así que, bueno, me dijeron, si le llamas un médico, pues bueno, ya él le va a decir que es el medicamento que tiene que tomar, antibióticos y así. Pero si no, ya sabe, no pasa absolutamente nada. Me vine para la casa, ya aquí estaba, nada más me la pasaba acostada y todo, queriendo dormir, porque no podía dormir, no podía pasar saliva. X, llevaba cuatro días sin dormir. Pero les digo que no, no me sentía débil, simplemente no podía dormir, me sentía toda zombie. Pero la verdad, estaba, estaba activa, o sea, me sentía con ánimos. Pues bueno, resulta que ya el viernes, pues gracias a Dios, no me llamaron, no recibí llamada ni nada. Entonces dije, bueno, esto quiere decir que es un virus y va a pasar. Y ya nada más me faltan dos, tres días para que se vaya, porque pues ya uno ya le sabe a los virus, ¿verdad? Va calculando los días. Efectivamente, ya para el sábado, ya me senté un poquito mejor. Para el domingo, pues mi voz decidió regresar de vacaciones, se instaló y pude comenzar a hablar. Dije, bueno, ya por fin tengo voz. Pero como toda buena ciudadana y como, este, pues buena empleada, se puede decir, colega, ¿verdad? Me decidí a hacer la prueba PCR porque es parte de la obligación como ciudadanos de hacerlo. Entonces me levanté muy temprano el domingo porque está abierta siempre de lunes a domingo, los siete días hasta las ocho de la noche o nueve están abiertas las clínicas. Entonces, pues, me puse mi abriguito, me puse mi gorrita, ahora sí, ¿verdad? Mi gorrita. Y me fui con mi tarjeta del seguro a la clínica en donde ya debería yo de tener un pase VIP, es a donde siempre voy, ya van seis que me hago. Entonces dije, bueno, ya llegué. Enseñé mi tarjetita, me la escanean, me hacen veinte mil preguntas. Obvio, apenas había regresado la voz, ellos escucharon cómo estaba y todo. Y me dijeron, vas, métete al cubículo que está ahí. Este, me hicieron la prueba, garganta, nariz, todo y así. Y me dijeron lo mismo. Si le llamamos es porque tiene algo. Si no le llamamos es porque todo está muy bien y floja ya se tiene que ir a darle duro al trabajo. Así que, bueno, no me llamaron, yo feliz de la vida. Eso sí, nada más me envían un correo de confirmación que fue negativo porque se lo tengo que enviar a mi empleador. Así que, bueno, recibí el correo, se lo mandé a mi jefe y me dijo, ya no te hagas pato, te espero mañana temprano en el trabajo. Así que, bueno, ya les conté cómo estuvo el rollo de toda la semana que pasé. Ya estoy súper bien, un poquito nada más congestionada, pero, bueno, no pasa nada, esto ya está saliendo. ¿Por qué hago este video? Pues porque ahí les va. Ya les comenté que yo estoy sola aquí en Montreal, aquí en Canadá, toda mi familia está en México. Y cuando les cuento que me voy a hacer la prueba, que esto y que lo otro, yo no sé si ellos tenían conocimiento, o ustedes, para informarles, es que aquí la PCR para los ciudadanos es completamente gratis. Gratis. Y eso es el punto, es el tema de este video. Me estoy sorprendida porque hablando con una de mis hermanas, me dijo que mi sobrina estaba enferma, entonces yo le dije, no, pues llévala a hacer la PCR, la prueba. Y me dijo, ¿qué te pasa? Y dice, no, los fríos también aquí en México están muy fuertes, y también, pues es gripa, es normal y así. Y le dije, pero ¿por qué no la mandas a hacer? Y me contó que, yo no sabía, ¿verdad? Que en México, y yo creo que en otros países, escribanme si en sus países también, la PCR no es gratis para los ciudadanos. Resulta que hay muchas pruebas que se hacen económicas, creo una que cuesta como 350 pesos, un equivalente a 25 dólares, más o menos, y bien la famosa PCR que cuesta hasta 2.000 pesos, o sea, hace unos 120 dólares, más o menos, canadienses. Dije, no puede ser posible. O sea, eso no me puede entrar en la cabeza, que no, o sea, no sé, que sea así el sistema en México. Escríbanme si en sus países también ustedes tienen que pagar estas pruebas PCR, porque aquí no existe otra más que esa, o quién paga, quién no paga. Estoy con la curiosidad, y yo creo que después de que vean muchos este video, se van a preguntar lo mismo. ¿En qué países también es gratis? ¿O en qué países tienen que pagarlos? ¿O quiénes no pagan? ¿Quién tiene derecho a no pagar? Porfa, porfa, escríbanme. Quiero saber. Es un tema que la verdad, así estoy como que, ¡ay, por favor! Pues bueno, ya les conté un poquito qué es lo que ha pasado de mi vida en una semana. Y pues bueno, todo bien, ya lista para seguir trabajando. Se vienen otros videítos por ahí. Ya estoy más tranquila, gracias a Dios. Me siento ya con más ánimo para seguir chambeándole. Y pues bueno, nos estamos viendo en un próximo vlog, o en un próximo video. Los quiero mucho, les mando muchos besos, y abrazos. Bye.